Tus ojos son dos luceros que esta zampita quiere evocar Que alumbran y hasta encandilan como la luna de mi Olimar Que alumbran y me encandilan Pestañas cual su cara y mirada transparente Son tus manos que acarician Igual a un medano ardiente Tus manos que me acarician Esta zampo limareña Pinta y resume río y mujer Y tras un tacual paisaje Alma y paraje de mi querer Pinta y resume río y mujer Alma y paraje de mi querer Tu boca de un rojo intenso Resume tu test, mi moza Que tienta y moja mis labios Como pitanga sabrosa Me tienta y moja mis labios Tu pelo monte tupido Donde ha cenido mi ser razón Y tú, todo mi paisaje Que lleva en viaje mi corazón Sos tú, todo mi paisaje Esta zampo limareña Pinta y resume río y mujer Y tras un tacual paisaje Y tras un tacual paisaje Alma y paraje de mi querer Y tras un tacual paisaje Pinta y resume río y mujer Alma y paraje de mi querer 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 Un saludo